de las energías del padre, pero hay veces que también va mutando, la cepa decimos, y entonces sale un hijo totalmente diferente y que es el artista de la familia y le dice, no, tú tienes que ser médico, y entonces es cuando nosotros entendemos esta parte y decimos, permítele que deje ser la mejor manifestación del mismo, entonces se le canaliza al niño, se le canaliza a la persona y obviamente, ¿qué esperamos con todo esto? Primero, y más importante, que haya más humanos felices en el mundo y segundo, pues tener un crecimiento, porque parte de la misión que a mí me asignan, si han visto un poquito en las gráficas que están corriendo atrás, hay de repente un globo terráqueo que es como un cóndor y un águila, bueno, eso tiene que ver con una profecía, le llaman, y que habla del cóndor y el águila y que en realidad, como es un manto de metáfora hablaba de ese conocimiento antiguo y que se ocultó y que cuando trabajemos todo lo que es América como una sola nación, es cuando realmente vamos a encontrar la grandeza de nosotros como americanos ahora que somos, pero no ya como argentinos, uruguayos, chilenos, mexicanos, salvadoreños, estadounidenses, no sino simplemente como una representación del humano que vive en América entonces afortunadamente ahorita, ya con los grupos que yo he trabajado en el norte, más al norte de México ya la tribu Lakota, que es de las más fuertes en toda Norteamérica también ya soy parte de la tribu Lakota, ya me abrazaron los abuelos de esas tribus ya abrieron la puerta y ya nos reciben para que también compartamos este conocimiento y acá en el sur, también ya se dio con mayas, ya se dio con incas y entonces vamos llegando cada vez a más gente, ¿para qué? para que la gente se empiece a enterar se empiece a enterar y de poquito en poquito vayan integrándose a este saber que nosotros decimos el Tolteca no es mexicano, por eso lo llamamos que es americano porque en realidad es la base de todos y si nosotros creemos que todo es energía y siendo congruentes con lo que decimos vamos a ver algo bien simple y que no sé si ustedes lo hayan pensado la energía tiene una máxima, una ley primordial y que es que la energía no se crea ni se destruye y solo se transforma si nosotros como científicos observamos esto vamos a darnos cuenta que la energía que estuvo al principio del universo cuando se formó va a ser la misma que esté al final ¿qué quiero decir con esto? que siempre ha sido la misma energía si siempre ha sido la misma energía que ha ido pasando que hemos ido reciclando ajá, que hemos ido reutilizando la energía no lo digo yo porque lo piense lo dice una ley universal la energía no se destruye tampoco se crea, se va ¿qué? transformando entonces ¿cómo se transforma? pues en reciclaje y esto lo podemos ver porque cuando se muere el cuerpo todo lo que somos como materia orgánica se descomponen átomos y pasan a ser parte de la materia universal que después pasa a formar otra cosa en el universo o dentro del universo por eso también Carl Sagan decía que somos polvo de estrellas y es un científico reconocido internacionalmente por eso mismo, porque la materia y la energía que es lo mismo siempre se han venido reciclando entonces si partimos de ese saber todos los que estamos aquí sentados y yo que soy parado todos en algún momento pues ya fuimos de todas las naciones ¿no? si somos realistas inclusive traemos quizá ahí parte del ADN y también alguna molécula o átomo que quizá en algún momento correspondió a algún dinosaurio ¿no? o que fue de algún río o de alguna laguna en el mundo entonces como somos parte de esa materia universal y que se está todo el tiempo reciclando pues no podemos negar nuestro origen y yo ahorita les vengo a decir que su origen es tolteca pero también es egipcio, también es hindú también es del que se nos ocurre y les pasa por acá tenemos ahí bien un recuerdo y un registro digamos de como humanamente nos hemos venido manifestando es decir si mis papás vienen a lo mejor de España de Italia de Francia ¿de qué país? entonces traemos un árbol genealógico que más o menos nos va guiando y va dando una pauta de cuál es nuestro origen sin embargo eso es algo que está aquí en nuestra cabeza porque ya que entendemos que la energía es energía y se comporta como energía pues ella no escoge decir ahora yo soy ruso y ahora quiero nacer de nuevo ruso ¿no? simplemente se manifiesta en el momento que le toca y pues si ahorita se necesita crear un nuevo mexicano pues agarra la materia que hay disponible y se genera el nuevo mexicano para cerrar este tema y esta charla y pasar a la parte de preguntas y respuestas nosotros sabíamos desde hace mucho tiempo antes algo que los científicos están acabando de descubrir ¿no? y los científicos los más altos ahorita están descubriendo que por muchos años ellos pensaron que en el espacio que había ellos decían que había vacío ¿no? que al día estaban todas las estrellas puestas ahí en el vacío y bueno ahorita se acaban de dar cuenta de que no que todo lo que ellos creían que era vacío era hoy lo llaman materia oscura ¿y qué es la materia oscura? la materia inmanifestada la que todavía no se crea ¿no? la que ¿qué quiere decir en física cuántica? las posibilidades de todo entonces nosotros con toda esa materia oscura y toda esta energía reciclada que somos todavía tenemos muchas manifestaciones ¿cuál es parte de la generalidad? trabajar en conjunto ¿para qué? apoyándonos y siendo congruentes y vibrando bien alto en las tres cosas pilares básicos de la espiritualidad tolteca podamos esa materia inmanifestada utilizarla a nuestro favor porque hemos visto que se puede y hemos visto cómo funciona así que pues vamos vamos a pasar preguntas y respuestas y los que quieran vivir un poquito más a fondo todo este conocimiento esta experiencia pues los invitamos a los talleres que se van a estar realizando aquí en Pueblo Encanto a los temazcales bueno nada más ya hay cupo en el temazcal del sábado y bueno pues vamos a estar haciendo visitas quizá aquí a lo mejor tardemos un poquito en regresar pero quizá se puedan acercar a otra a otro lugar de Argentina en el que seguramente va a haber quizá venga yo quizá venga algún otro compañero pero si escuchan por ahí que es tolteca bueno va a hablar de esto va a hablar de energía va a hablar de espiritualidad pero desde este concepto entonces con esto cierro yo mi aporte del día de hoy y me gustaría saber si alguien de aquí tiene alguna duda alguna pregunta para tratar de aclararla de explicarla acerca de lo que vimos o bien acerca de la toltequidad no porque quizá haya dudas sobre mitos o sobre cosas que han escuchado acerca de esta cultura entonces bueno es el momento de preguntas alguien quiere tomar la palabra